Estoy en el hospital de libros. Si ustedes tienen libros de otros años, ya viejitos, como este que tengo aquí, que es un diccionario que he andado de arriba para abajo, entonces voy a darles algunos tips para poderlos recuperar. Este diccionario, que ya perdió sus pastas y se está deshojando, vamos a conseguir unas pastas de cartoncillo, podemos agarrarlos de cualquier empaque, vamos a agarrar un poco de pegamento blanco, vamos a ponerlo en su orilla, tamaño del libro, vamos a doblar, en este caso no encontré un solo cartoncillo, sino dos, es básicamente ponerlo sobre el libro y doblarlo, para tener exactamente el tamaño. Estoy dejando la parte blanca por dentro, y la de color natural o color cartón hacia afuera, para después forrarlo. Bien, entonces vamos a ponerle también de este lado pegamento blanco, igual de este lado. Los cartoncillos que consigan, de preferencia que estén más grandes que su libro. Es más fácil que una vez que ya lo han terminado, recorten los sobrantes, a que les falte y les quede más chico. Entonces vamos a ir por nuestras ligas, sean ligas para el cabello o ligas de las que tengan, y vamos a ponerle varias, varias ligas alrededor, esperando a que cierre bien, y que no vaya a abrirse. Así lo vamos a dejar secar, el tiempo que sea necesario. En este caso, como le puse dos veces pegamento, hay que checar que quede bien pegado contra la pasta. En este caso, como puse dos pastas, voy a dejarlo secar al menos unas 24 horas. que pegue bien, 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 lo más posible. y lo dejamos secar. Cuando terminemos, podemos ir por cinta gris. La cinta gris, también a veces viene decorada, lo pueden encontrar en algunas tiendas decoradas, como esta que está aquí. Entonces, cuando terminemos, vamos a poner cinta gris en el lomo, para evitar esta parte, y ya podemos forrarlo como nosotros queramos, incluso podemos forrarlo con la misma cinta gris. Si tenemos libros como este, que ya ha vivido unos ocho años aquí en mi casa, llegó cuando eran mis hijas pequeñas, y pues todavía, todavía funciona, pero ya se está lastimando esta parte, hace falta una buena limpieza. Podemos agarrar nuestra cinta decorada, y ponerla solamente en el lomo, para evitar que se siga lastimando más el libro. Le va a dar un toque muy bonito, un toque alegre, y el libro va a durar un poquito más. A veces los pequeños, al jugar con sus libros, abrirlos, leerlos, empezar a leer, pues lo lastiman un poco, pero está bien, está bien que los manipulen, que aprendan. Es preferible que los usen, a que no los usen. Entonces, estos son mis tips, ya sea con cartoncillo, pegamento blanco, y volver a hacer una pasta, o bien, reacomodarlos, darles un toque final, con un poco de cinta gris, que les servirá perfectamente, de hecho, dejen, voy por unos para que los vean. Aquí hay algunos libros, que ya han pasado por mi hospital, de libros, este estaba tan lastimado, que básicamente lo forré completo, ¿sí? Pero, por dentro estaba muy bien, entonces, todavía es útil, todavía lo juegan. Este ya estaba un poco lastimado, ya estaba separada la parte, de la pasta, ¿sí? Ahorita, solamente lo único que necesita, es un poquito de pegamento blanco, así como lo hicimos al anterior, un poco de pegamento blanco, y volvemos a ajustar, volvemos a ajustar, el libro. Oye, hoy toca, reparación intensa de libros, de vez en cuando, hay que darnos una vueltecita, por nuestra biblioteca, los libros son caros, entonces, hay que cuidarlos, cuando los dejen de ser útiles, pasarlos, a otros niños, a otras personas. Entonces, aquí está, volvemos a poner sus ligas, para que termine de pegar bien, limpiamos las orillas, listo, bien, ya regresó al hospital de libros, este igual, de hecho, si se dan cuenta, este le hice una reparación de, de en medio, porque este también se empezó a lastimar, igual lo reparé completo, ¿sí? Es parte del show de tener hijos pequeños, acá va otro, se empiezan a abrir los libros, está bien, que los jueguen, que los usen, para, a veces para eso, compramos las cosas, para que sean, útiles, y pues, hay que darles mantenimiento, como todo, bien, bueno, esta ha sido mi portación, espero les sea útil, estos libritos ya tienen, casi 10 años, pero como han sido, muy, muy, muy jugados, ya están un poco lastimados, bueno, cuídense mucho, espero les haya gustado, esta intervención, un saludo, bye bye, bye bye,